¿Cómo es el Dicater? ¿Quiénes son los encargados de que la prueba digital sea extraída de forma tal? ¿Cómo es el Dicater? 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 Iremos a la pausa luego porque vamos a seguir el juicio paso a paso y regreso porque quisiera tener algo con ustedes, una conversación sobre esa gran tragedia que vivió Cotuí últimamente. Y por supuesto no podemos perder de vista lo que ocurre en Haití donde finalmente las bandas no lograron su objetivo de entrar al simbólico Palacio Nacional porque lo de Palacio es pura simbología. Hacemos un cambio y regresamos de una vez. De atadura a nivel contractual. Pues el mismo no está firmado. Documento que pudo ser elaborado por cualquiera e intentarlo introducir al proceso como subterfugio para los fines espurios de un órgano acusador que no tiene sustento en sus supuestos derechos. Por lo tanto, un documento sin firmar como es la prueba 1191 carece de total vinculación y certificación para los fines de ponderación por parte de este tribunal. Perdón, pues. 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 Perdón, pues.